Como los gráficos y eso y algunas cosas que quedan por detallar, igualmente este juego parece que lo hizo sobre todo Agustín Muñoz Cuenca. ¿Y dónde están tus amigos referentes? Los referentes no venían. Es que estamos con producción nosotros. Ya, ya, pero lo que digo es que teníais que haber entregado el juego ese entero. Les faltan muchas cosas y lo habéis puesto en otra mayúscula que es que no pega con nada. No pongáis los párrafos, no se ponen con letra mayúscula, a lo mejor algún título o algo, pero los párrafos y las explicaciones nunca con letra mayúscula, el tiempo está mal. Estoy imaginándome cuáles pudieran ser los objetivos motores y los demás porque no están, pero vaya, que es cuestión de imaginación, así es que ya es cuestión de que vosotros os decidáis hacer el S según las pautas, ¿vale? Pues venga, empezad. El juego que tenemos nosotros es Gallova. Va a ser un acto de pilla-pilla, ¿vale? Nos vamos a dividir en dos grupos. Uno va a hacer un círculo que va a estar en mitad del campo. Nos damos las manos así para abrirnos bien, nos la soltamos. Y uno de ese equipo, perdonad que me estoy ahogando de tanto correr ahora. Y uno o dos de ellos, ya llegamos diciendo, tienen que pillar al otro equipo que estará disperso por todo el campo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obviamente, los que son pillados, que no los pillen. Y para que no me pillen, lo que tengo que hacer es subirme a caballito de uno de los compañeros que están en el círculo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pillo y pillo a Fran, él se va a poner dentro del círculo. Y alguien de su equipo tiene que entrar y tocarlo para que los dos puedan salir. Si alguien entra en el círculo sin que no haya nadie pillado, se queda dentro pillado. ¿Vale? Y yo creo que ya esas son todas las normas. Cuando acabe el tiempo, perdón, cuando acabe el tiempo, el equipo que tenga más gente dentro del círculo será el que pierde. Bueno, ahora, aparte, los que están en el círculo, no vale impedir... No, tú no vas a entrar, tú no... ¿vale? Claro, los que están en el círculo, en serio. Es un juego de... primero juegan uno, bueno, estamos jugando todo, pero primero actúan uno y después otro. ¿Vale? ¿Alguna duda? Una cuanta, ¿no? Vamos a ponernos en el círculo ya, dividimos los dos equipos. Picas y diamantes, que hagan un pico en el centro y el resto que se distribuya por todo el campo. ¿Vale? No, 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 no. ¿No, no, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Sí, habiendo un botellín con un mechero, no se habla bien. Se me recoló un mechero y encima la melodía, porque ahí tenía que bailar. Aquí había lo clásico. Con el diente, con el diente. No, ya se deja la muela y medio, y medio mandíaco. Vamos para arriba, Andrés. Me subo con los dos que manejar, mientras yo sé el caballito, no me pueden pillar. Ahora, si te va a subir, yo te voy a pillar. ¿Vale? ¿Alguien no se te va de alto? Y tú ya te vas a dejar el caballito, ¿no? Eh, a mi caballito de aquí, perdona. Te vas a dejar el caballito de otro pie, con otra. Ahí está. ¿Vale? Eh... Me voy a hacer el caballito. Mato. Y... Venga. Tiene que somewhere ese... No hay aquí ya, para todos los demás. Para todos los demás, tiene que instalar el pez. ¿Puedo en tu pez. Sí. Higa, cinco, cuatro, tres... Dos ¡Venga! No culture pillá... ¡Eso es! Oh, per! ¡Eso! ¡No吹 a pensar, no吹 a pensar! ¡Chego,被 cuin onto! ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a ganar… ¡Vale Vamos! 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿no? Vale, venga, comíbalo el rol. Venga, el primero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!